Hola, buenos días, muchas gracias por venir y espero que os guste de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la alimentación del niño durante el primer año de vida. Yo creo que cada vez más, y supongo que todos ustedes que están aquí, la alimentación es un tema que nos preocupa a todos mucho más, no solamente en el ámbito del niño, sino en el ámbito de la alimentación también de los adultos. Se lleva ya unos años viendo la importancia de tener una alimentación sana. Que tengamos una alimentación sana va a depender nuestra salud. Mucho más en el tema... Adelante. Mucho más en el tema del niño durante el primer año de vida. El año de vida es el periodo más crítico de la vida de los niños, ya que un niño puede aumentar en el primer año un 50% su peso y hasta tres veces más su talla. La alimentación es muy importante en este periodo porque el niño va a sufrir una serie de cambios, tanto de su desarrollo físico como de su desarrollo psicomotriz. Es muy importante que inculquemos buenos hábitos. Los hábitos que inculquemos en este primer año van a hacer que los niños en un futuro tengan una alimentación saludable y que coman adecuadamente. Como vamos a ver, no va a ser lo mismo la alimentación de un bebé recién nacido que está en su cuco que la alimentación de un niño que empieza a sentarse, que empieza a gatear o que empieza a andar. Aquí vemos el bebé. Esto es lo que llamamos el periodo neonatal. El periodo neonatal es el que va en el primer mes de vida de los niños. Han visto que hay un paralelismo con el pecho. La mayoría de los bebés en este momento están tomando lactancia materna. Puede haber madres que no se la den, bien porque tienen enfermedades que la contraindican, que están tomando medicaciones que la contraindican, o madres que libremente no desean dar pecho, que tampoco tiene ninguna trascendencia. Son libres, igual ahora se está penalizando mucho a las mujeres que no quieren dar pecho, que están en su derecho también. Posteriormente tenemos el periodo que se llama de lactante, que empieza a partir del primer mes de vida hasta los dos añitos. Ahí el niño va a sufrir muchos cambios. Vamos viendo ya que va apareciendo un biberón, porque va a haber madres que empiezan a trabajar y tienen que compatibilizar el pecho con una lactancia mixta. Va a haber otros niños que ya están solamente con lactancia artificial porque no tienen ya pecho. Otros van a seguir con pecho, indudablemente. Y luego ya tenemos aquí un bebecito de seis meses, que ya empezamos con la alimentación complementaria. Y ya vemos ahí un cacito con los curés. Y luego ya el niño ya empieza a desarrollarse más, que es el periodo que va de los dos a los cinco años, que es el periodo preescolar. Que yo creo que habría que cambiar un poquito el nombre porque la mayor parte de los niños ya empiezan a ir a guarderías, a escuelas infantiles, pero bueno, realmente no es todavía colegio. Y luego ya tenemos el periodo, la edad media de la vida, que se llama ahora, que es desde los cinco años hasta los once años, que antiguamente se llamaba periodo escolar. Y aquí ya las necesidades, ya es un niño que come solo, que ya puede abrir el frigorífico, que puede coger cosas. Entonces aquí sí que hay que tener importancia los hábitos de los padres. Si unos padres están todo el día comprando chuches, no quiero decir madalenas, donus, el niño va a abrir el armario y los va a coger. Entonces es muy importante la alimentación que tengan los padres, porque si los padres no comen fruta o verdura y no ven a sus padres comerla, ellos tampoco la van a comer. Entonces en este periodo de la vida es muy importante lo que tengan en los armarios y en los frigoríficos. La leche materna. Como todos sabemos, no creo que vayamos a descubrir nada nuevo, la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener un niño en los seis primeros meses de vida. Cumple totalmente todos sus requisitos nutricionales. Se ha visto incluso que en madres de niños prematuros la leche está mucho más enriquecida que una madre de un niño a término. Varía la composición de la leche. Supongo que saben que la primera leche es lo que se llama calostro o los calostros, como dice mucha gente. Es una leche como amarillenta, muy rica en proteínas para los primeros días de la vida del niño. Luego pasamos a una leche de transición que es un poquito más aguada. Muchas veces los padres me dicen que es como agua. Digo, paciencia, que en unos días ya es la lactancia definitiva. Sí que es verdad que hay madres que tienen la subida enseguida y hay otras que les cuesta un poquito más. Entonces a medida que el niño vaya succionando, va estimulando el sistema nervioso central una glándula que produce la prolactina, que es una hormona que nos ayuda a que las madres puedan tener leche. Entonces muchas veces al principio no hay que desesperarse. Igual al principio necesitan una ayuda artificial, pero luego a medida que vayan succionando van a tener más leche. Como todos sabemos, aparte establece una muy buena relación con el niño, es muy cómodo, se puede dar en cualquier momento. En fin, nada que no sepamos nadie. Luego tenemos las fórmulas infantiles. En algún momento de la vida, hay madres que no, que pueden estar dando el pecho todo el tiempo, pero en algún momento de la vida hay que recurrir a las fórmulas infantiles. Fórmulas infantiles hay de diferentes tipos. Tenemos las fórmulas 1 o de inicio, que son hasta los 6 meses de vida, las fórmulas 2, que son hasta el año, y a partir del año las fórmulas 3. ¿Qué debe cumplir una leche artificial? Pues que permita el desarrollo del niño, que haga que el niño gane bien de peso y de talla, que le favorezca el desarrollo del sistema nervioso central y de la vista, y que proteja al niño. No son lo mismo las leches... Hay muchas leches en el mercado y en grandes laboratorios. No son lo mismo las leches que tomé yo cuando era pequeña, o que tomaron ustedes, a las leches que hay ahora. Los grandes laboratorios están continuamente mejorando las fórmulas para ser lo más parecido a la lactancia materna. Hay cosas que no se pueden conseguir, pero en general se están adaptando mucho a esas necesidades. Muchas veces los padres me preguntan, ¿hay unas leches en el supermercado que valen 8 euros? ¿Por qué esta que me está mandando usted vale 15 o 18? Indudablemente la composición marca la diferencia. Las leches que son tan baratitas tienen los mínimos, justitos, justitos, para cumplir las necesidades. Las otras ya son unas leches más parecidas a la lactancia materna. Yo siempre explico un poco a los padres, es como si vas a una pescadería a comprar merluza y tienes una de 6 euros, pues congelada probablemente. Y otra vale 60, pues era una merluza al Cantábrico de Anzuelo. Es un poco así el tema, para que lo entiendan. No todo el mundo tiene el mismo poder cultural para explicárselo. Entonces, las lactancias artificiales siempre tienen como referencia la leche de madre y se intenta hacer una fórmula lo más parecida posible. Incluso el laboratorio de hoy, que está organizando esta charla ordesa, con sus leches Blemir, están modificándolas cada año. Este último año le han agregado a la palabra NutriSpert, que lo verán en los envases. ¿Por qué? Porque han hecho un cambio total de las leches. Ha habido una bajada de proteínas, para que sea más parecida a la de la madre. Se ha visto que la Blemil 1 han bajado de 2 gramos a 1,8, prácticamente un 10%. En las fórmulas 2 se ha bajado de 2,6 a 1,8, un 30%, sin que pierda los aminoácidos esenciales fundamentales, como el tristófano, para el desarrollo de los niños. ¿Cómo se ha hecho? Introduciendo una proteína que es la alfa-lactualbúmina. Luego, por otro lado, el bebé necesita un aporte de ácidos grasos saturados importantes, igual que la leche de madre. La leche de madre tiene una cantidad de ácidos grasos importantes para el desarrollo de los niños. ¿Cómo se ha introducido? Metiendo el beta-palmitato. Esto favorece el desarrollo cerebral de los niños y visual. Asimismo, se les agrega ácido siálico, fosfolípido, ganglióxidos y los omegas 3 y 6, que son fundamentales para el desarrollo cerebral de los niños. No quiere decir con esto que vayamos a tener a Einstein por meterles esto, pero si un niño puede tener un desarrollo cerebral mejor, preferible. Muchas veces los padres, cuando toman la leche de Blemil, te comentan, huele un poco a pescado. Es por los omegas, porque procede del aceite del pescado, pero es muy importante también para el colesterol futuro de los niños. Y luego, por otro lado, se le agrega lactoferrina. La lactoferrina es hierro. Sabemos, igual que las mujeres embarazadas, la mayoría, estoy viendo aquí que hay mujeres embarazadas, toman hierro, porque es un momento de grandes necesidades. Con los niños pasa igual, están creciendo a un ritmo vertiginoso y necesitan un aporte de hierro. Luego, se les añade inmunoglobulinas para aumentar las defensas, nucleótidos y prebióticos y probióticos, para mejorar, evitar que tengan diarrea, si las tienen que sean más cortas, y asimismo, evitar el estreñimiento. Del beta-palmitato, también se me ha olvidado comentarles, que favorece la absorción de todos los ácidos grasos saturados, del calcio, del magnesio, y también la formación del surfactante, que es una sustancia que recubre los pulmones. Que si alguien ha tenido un niño prematuro, es uno de los problemas que puede ocasionar por una falta de surfactante. Es muy importante. Aquí ven la visión. Muchas veces los padres me dicen, ¿el niño ve cuando nace? Los niños ven. Ven diferente que nosotros. Ven un poco borroso, pero un niño ve. Vamos, enseguida está él, cuando viene a la consulta, y en casa mirando todo lo que hay por los alrededores. Y mira a su madre. Lo que pasa es que hasta los tres meses, la visión no la centra. Entonces, cada ojito va para un lado, pero el niño ve estupendamente. Vamos, el niño que no ve, se nota enseguida, no te mira, es otra historia. Se me ha olvidado decir si en algún momento quieren hacerme alguna pregunta ahora, o pueden esperar al final. Eso como ustedes deseen. Bueno, vamos a hablar ahora de las alimentaciones complementarias. La ESGAN es la Sociedad Española Europea de Gastroenterología, Patología, Nutrición, y son un poco las recomendaciones que dan a la hora de introducir la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es aquella que empezamos a introducir a partir de los seis meses de vida. Luego me meteré más cómo vamos metiendo un poquito los alimentos, pero aquí un poquito las normas generales. No debe iniciarse nunca antes de los cuatro meses, ni después de los seis. Tengo muchos padres que me dicen, es que el niño es un tragón, me está despertando por la noche, no le puedo echar unos cacitos de cereales con tres meses, hay que esperar. Podríamos dar lugar a un sobrepeso, y no merece la pena. Si hay que despertarse un poco más, pues bueno, aprovechar la baja maternal, y no queda otra. Es recomendable mantener la leche materna si la madre se la está dando, mientras se introduce la alimentación complementaria. Y la leche de vaca no debe introducirse antes del año. Sí se puede dar a partir de los nueve o diez meses. Pequeñas cantidades de yogur, por ejemplo, que ya se pueden dar los yogures. Siempre se inicia con un yogur de estos de primero o de inicio, que están hechos con leche adaptada, pero sobre los nueve o diez meses se empieza a meter el yogur normal, para que el niño se vaya preparando un poquito con la leche de vaca y lo toleran bien. El gluten. El gluten debe introducirse entre los cuatro y los doce meses, no en cantidades excesivas. Supongo que todos conocen la enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten. Entonces, antiguamente se metía bastante tarde el gluten, sobre los nueve meses. Ahora se mete antes. Incluso a las madres que están dando el pecho se ha visto que sobre los seis meses se empieza con cereales y sin gluten, pero a la primera semana ya se pueden ir mezclando, porque se ha visto que tienen menos riesgo de tener una enfermedad celíaca. Todos los niños deben tomar alimentos ricos en hierro. Lo va a proporcionar las leches, están con fórmula artificial, los cereales que van enriquecidos en hierro y luego si toman carne, las carnes también llevan hierro y también las verduras. Nunca se debe añadir sal ni azúcar a los alimentos. Ya hay que evitar los zumos y bebidas, todos estos de tetrabri que se le da tanto a los niños, solo llevan azúcar, están generando grandes problemas de obesidad y de fruta llevan muy poco. O sea, si toman zumos, que sean zumos hechos en casa, naturales. Y luego no se debe dar miel fresca nunca por problemas de botulismo, aunque normalmente en el primer año de vida, ¿escuchan bien? Porque hay aquí un retumbe. En el primer año de vida nunca damos miel por el tema de las caries, pero nunca miel que salga directamente de la colmena porque puede tener toxinas botulínicas. Y luego tenemos las dietas veganas o vegetarianas que todos conocen. En principio un niño debe comer de todo, pero si va a hacer una dieta de estas tiene que ser aconsejado por un nutricionista adecuado. Si no pueden tener carencia, sobre todo de vitamina B12. Alimentación complementaria. No sustituye a la lactancia materna. Se puede compaginar sin ningún tipo de problema. Tiene que ir de acorde al desarrollo psicomotriz de los niños. Ahora hay muchas teorías, el babyly winning, que luego hablaremos. Cada niño tiene un desarrollo psicomotriz diferente. Lo que hace a veces el hijo de unos amigos no tiene nada que ver con lo que hace otro niño. Tiene que ser paulatina, porque son sabores nuevos y hay que ir metiéndolos poquito a poco. Y hay que crear buenos hábitos desde el principio. No decir que no le gusta la fruta, hay que insistir. A veces es una verdadera batalla, pero hay que machacar un poquito porque de eso depende que en un futuro el niño coma de todo. Y cada día se ha visto la mayor relación que hay de algunas enfermedades cardiovasculares, incluso cánceres, con la falta de toma de verduras o de frutas. Bueno, yo aquí he puesto un esquema un poquito de cómo introducimos la alimentación. Aunque hay fechas, esto cada día es más variable, no hay que ser tan estrictos, pero es un poquito como lo hacemos. Entonces, normalmente sobre los seis meses empezamos a introducir una papilla de cereales sin gluten. Y al poco tiempo, dependiendo de si da pecho o no, metemos los cereales con gluten. Normalmente lo hacemos en el desayuno y en la cena. Los niños lo suelen tomar bastante bien. Siempre advertimos que los cereales sin gluten son arroz y maíz y a veces pueden estreñir un poquito. No son tan ricos como los otros. Luego, sobre los 15 días, introducimos la fruta en la merienda. Las frutas que introducimos normalmente van a ser la manzana, la pera, el plátano, la naranja, la mandarina. Normalmente el resto de las frutas, sobre todo las de pelo, melocotón, tres asomas alergénicas, retrasamos un poquito su inicio. La fruta es lo que más garrada. Es decir, es un tema que, bueno, no sé qué les pasa a los niños con la fruta. Hay niños que la toman muy bien, pero hay niños que les cuesta un poquito. Entonces, a veces hay que hacer trucos o añadir unos cacitos de cereales o echar galletitas, sin gluten o con gluten, dependiendo. Y así hacemos un apaño. Las cucharas siempre de plástico o de silicona para no hacer daño, porque en ese momento el niño está enguesando y tiene la sensibilidad de los porcitos fatal. Y luego las verduras, a los seis meses, se introducen cocidas en agua, no hay que echar sal ninguna y recomendamos yo por lo menos aceite de oliva virgen extra crudo, sin freírlo, para evitar problemas de colesterol. Siempre la metemos al mediodía. Las verduras que introducimos van a ser la patata, la zanahoria, el puerro, el apio, calabaza, calabacín y de verduras verdes, en este momento solo judía verde y la parte blanca de las acelgas, las pencas, porque son muy ricas en nitritos y sobrecargan mucho el riñón, entonces no se deben meter hasta el año. Las verduras lo suelen tomar bastante bien, curiosamente. Cuando llevan dándole unos días la verdura, se empieza a añadir carne de pollo o pavo, unos 50 gramos por día, tampoco tiene que estar ahí con la báscula aproximadamente, si son 60 o 70, tampoco pasa nada. Se cuece con todo, se quitan los huesos y luego con la máquina que tienen en casa, batidora, termomis, bueno, los mil robots que hay ahora mismo, lo pasan. Y luego a la semanita así añadimos la ternera, lo mismo, la misma cantidad aproximadamente. Y luego ya sobre los 12 meses introducimos el resto de las verduras. Luego en nueve meses introducimos el pescado, pescado blanco, siempre para empezar, es el menos alergénico, puede ser merluza, pescadilla, lenguado, gallitos, siempre procurar que sea en lomitos, para que no tenga espinas. Y si es un pescado fresco, congelarlo de 48 a 72 pausolas por el tema de los anisakis. Cada vez tenemos más cosas que contaminan los alimentos, hay que ser más cautos. Y luego sobre los 11 meses empezamos con el huevo. El huevo es uno de los alimentos más alergénicos, entonces siempre hay que tener cuidado con su introducción, sobre todo si te dice el padre o la madre que ellos han sido alérgicos o tienen otro hermano que es alérgico, hay que introducirlo poquito a poco. Empezamos siempre, yo por lo menos con la yema, con lo amarillo. Digo lo amarillo porque tenemos gente de fuera que a veces no habla bien el idioma y si digo amarillo no es que consiga que no tiene nivel, sino que me tengo que adaptar a los diferentes países. Entonces, la yema, ese día la escalfamos con la verdura sin echar ninguna otra proteína, de tal forma que una yema tenga para dos días. Si la familia es muy alergénica, con la cuchara primero rozar el labio, que se produce inflamación, parar, que si de adelante dar una cuchadita y esperar un poquito y que está bien, pues nada, seguimos con el huevo. Y luego, como a la semana, metemos la clara. Hay niños que pueden tener alercia a la clara y no al huevo, lo hacemos exactamente igual. Y una vez que el niño lo tolera, pues ya pueden comerlo entero sin problemas. Y luego, al año, metemos el resto de las verduras y empezamos a echar un poquito de sal, muy poca sal, porque hay que intentar que los niños coman desde el principio con la menor cantidad de sal posible. Saben ustedes que se está haciendo una campaña con todo tipo de alimentos que vienen precocinados para que bajen las cantidades de sal. Porque los temas de hipertensión cada vez en gente más joven están ahí. Y de colesterol. Sobre los 15 meses introducimos la legumbre. Esto es aproximadamente la mayor parte de los niños ya han ido al plato de los padres, ya han cogido unos garbanzos, unas lentejas, o sea que normalmente ya han tenido contacto con la legumbre. También suelen ser bastante alergénicas. A veces te sorprende niños que les dan la primera vez en la guardería y te vienen con una ración alérgica, pero vamos, la mayoría lo toman bien sin problemas. Por supuesto, sin chorizo, morcilla, ni cosas así. Aunque parezca que todo el mundo lo pensamos, hay gente que les hace un cocidito madrileño y hay que tener cuidado con el colesterol, que yo he tenido casos. Y luego, no hay que dar frutos secos. Primero, fundamentalmente, antes de los tres años, por el riesgo de atragantamiento. Es un... Nunca dejar un paquete de cacahuetes, de pipas, además de que se puedan atragantar, que hemos tenido casos, se los pueden meter en las orejas. Bueno, todos los orificios son válidos para los niños. En cuanto a administrarlos, se está viendo, por ejemplo, hay a veces galletas o algún bizcocho que lleva frutos secos. En Europa, en principio, los estamos retrasando por el tema de las alergias, pero, por ejemplo, países como Israel los dan en épocas precoces de la vida y, en cambio, tienen menos alergias que en Europa. Entonces, es una cosa a considerar también. Pero enteros nunca antes de los tres años. Siempre y cuando el niño no se atragante. Tenemos niños de tres años que se atragantan con cualquier cosa. Eso, mucho cuidado. Y hay que empezar que los niños tengan muy buenos hábitos desde pequeños. No solo con la comida, con el sueño. No puede ser que un niño de dos años esté a la una de la mañana levantado porque no se quiera acostar. Porque los padres están rotos, pero, claro, al niño hay que acostumbrarlo a buenos hábitos. Aunque te cueste noche sin dormir, hay que intentarlo. Tienen que tener también buenos hábitos de higiene. Acostumbrar, no en un baby de meses que no se va a duchar solo, pero a medida que crecen. Buenos hábitos de lavados dentales, por supuesto. de comer y comer solo y de hacer ejercicio físico, que actualmente estamos teniendo grandes problemas de obesidad por la falta de ejercicio. Que no ayuda nada por los tablets, los móviles, los niños se quedan sentados. Y entonces, esto es un problema, no ahora en un niño de un año, pero para un futuro. Y es muy importante lo que hagan los padres en casa. Vuelvo a recalcarlo. Yo ayer tuve la consulta a un padre que el niño no se lavaba los dientes y le dije que hay que lavarse los dientes, lleno de caries. Y el padre, yo no me los lavo ni pienso. Entonces, claro, si un padre ya te contiene, ¿dónde está eso? Pues poco más se puede hacer. Si tu hijo ve que tú no te lavas los dientes ni la madre tampoco, pues y que están todo el día comiendo caramelos, el niño hace lo mismo, pues está sin dientes, con tres añitos. Una cosa que se me ha olvidado comentar antes cuando hemos hablado de los zumos, de Tetravi, sí pueden tomar zumos naturales. Hay que procurar que si los toman con biberón, que lo tengan mientras lo está tomando, pero que no dejen jugar nunca con un biberón que lleve leche o zumos, porque por el azúcar puede provocar caries de biberón. Ahora en España, la verdad es que entre la población no está disminuido mucho, pero estamos teniendo también población, por ejemplo, de Rumanía, que vienen todavía con estas caries negras de biberón. Y eso es importante. Pueden jugar con un biberón de agua, pero no con otro tipo de biberones. Hay que tener en cuenta que hay muchas culturas, quiere decir, mucha gente de países diferentes que tienen hábitos diferentes. Entonces, hay hábitos excelentes, pero hay otros que también hay que modificar. Cada país tiene unas costumbres alimenticias, por ejemplo, yo tengo familias polacas que la sopa es muy importante, ¿cuándo le meto la sopita? Y aquí igual la sopita la metemos más tarde, entonces hay que adaptarse un poco a las costumbres de cada país, que no son ni mejores ni peores, pero adaptarse. Luego, la leche de vaca. Muchas veces los padres me preguntan ¿por qué no podemos dar leche de vaca todavía? La leche de vaca, van a ver una diferencia entre las dos fórmulas. Hoy va. La leche de vaca, primero, si digiere peor, tiene muy bajo contenido en hierro, tiene un alto contenido de proteínas, lleva muchos ácidos grasos saturados y muy poquitos omega-3 y omega-6. Tiene un exceso de sales minerales y un exceso de proteínas. Y en cambio, las leches de farmacia tienen un 50% más de hierro, todas van enriquecidas, 35% menos de aporte proteico, grasas vegetales un 100%, sobre todo omega-3 y luego llevan nucleótidos, bifidobacterios y lactófilos. Esto es importante. Muchas veces los padres dicen mi hijo no come nada pero toma leche, estoy tranquilo, ojo. La leche aporta calcio, aporta muchas cosas pero no es un niño de un año que no puede estar solo tomando leche. Ahora mismo hay, aunque hay una gran preocupación por la alimentación, tenemos niños que comen fatal y los padres con tal de que coman, si se toma dos litros de leche, pues se los ha tomado pero estamos aportándole mucha grasa, colesterol y hay que tener cuidado. Aunque es perfecto que coman poquito de todo pero que coman fruta, que coman verdura, esto es fundamental. ¿Cuándo introducimos la leche de vaca? La leche de vaca normalmente recomendamos a partir de los 22 meses, siempre que la madre nos siga dando pecho. Por la situación que llevamos atravesando estos años de la gran crisis económica que todos sabemos, aunque parece que estamos repuntando un poquito, ha habido familias que no podían continuar con lactancia artificial a partir del año, entonces en ese tipo de familias si no podían continuar preferíamos que pasaran la leche de vaca si el niño lo toleraba bien antes que la familia no pudiera comer porque realmente estamos viendo casos bastante dramáticos. Nos ha comentado la pediatra le queríamos cambiar a la leche de fórmula a la A3 o a la A3 y nos lo ha recomendado. Nos ha dicho que sigamos mandando en la 2. Va a hacer casi un año. ¿Qué edad tiene el niño? Va a hacer un año. ¿Un año? Sí. Sí, entonces. Bueno, se puede continuar con la leche de dos que no hay ningún problema pero se puede pasar perfectamente a la leche de tres. Sí que tengo colegas que dicen que es mejor seguir con la dos porque aportan no sé cuántas pesan más pero se puede pasar a la tres sin problema y si continúa usted con la dos tampoco pasa absolutamente nada. Pero pasar a la tres sin ningún tipo de problema. Muchas veces, a veces cuando los padres te comentan la situación está muy bien hay incluso algunas leches no quiero decir marcas pero bueno hay algunas leches en los supermercados ya cuando el niño tiene 15 meses que van enriquecidas con vitaminas que ya vienen en Tetrabrick más asequibles de precio que también las pueden tomar pero eso más adelante. Y aquí tenemos los cereales que es el primer alimento que metemos. Ahora hay mucha gente que tiene todo tipo de teorías cada vez hay más teorías la alimentación es más sencilla hay gente que compra cereales ecológicos o destrinados hay muchos padres de todos yo desde luego apostaría más por los destrinados porque se fragmentan espontáneamente son los que venden en farmacias absorben mejor los cereales liberan glucosa que es un azúcar que da un sabor dulcecito pero no añaden fructosa que es el más cariogénico tiene una textura buena los bebés lo toman bien les sacia bastante bien y se reduce mucho el contenido de azúcar los hay totalmente sin azúcar y luego hay paranillos más mayores más adelante que lo ponen en las cajas que llevan azúcar los que llevan colacao que en el primer año de vida no conviene darlo porque parece que sin colacao no podemos vivir es una de las preguntas ¿cuándo son más cereales con colacao? pero todavía no hay que retrasarlo todo lo que se pueda igual que los dulces que enseguida la gente va y les da los aspitos los montones que bueno eso dentro de lo malo no es lo peor pero hay que evitar que les den dulces piruletas porque es que la boca los dientes es una pena si no bueno el bebé es de cuchara o de biberón ahora hay teorías de toda índole hemos visto que un 35,7% de los niños pasa del pecho o del biberón del pecho fundamentalmente a la cuchara es una proporción muy baja pero el 64% pasa previamente por el biberón quizás porque se ha acostumbrado con el pecho a la succión y le resulta más fácil seguir con succionando pero todo esto va a depender del niño cada niño tiene un desarrollo psicomotor totalmente diferente cuando utilizan cucharas siempre cucharas de plástico o de silicona está la boca ahora con la dentición y están los pobrecitos que bueno para qué fatal ¿qué ocurre con la introducción de los alimentos salados? son alimentos nuevos el niño está acostumbrado o bien al pecho o bien a la leche artificial que es mucho más dulce entonces se encuentra de repente con un sabor nuevo sobre todo la fruta que es lo primero que empezamos y que la mayor parte de los niños no sabemos el porqué lo que hemos dicho antes la fruta es una cosa como terrible entonces se pueden hacer trucos lo que hemos comentado o añadir cereales o añadir galletitas sin o con gluten y luego la verdura la toman normalmente bastante bien no suele haber problemas porque además siempre de base hay que poner patata la patata da una textura muy suave a la cual le puedes añadir calabaza judías verdes con lo cual la toman bastante bien es lo que normalmente mejor toman yo tengo incluso un niño en mi consulta que es lo único que come todas las tomas de verdura porque no le gusta nada o sea un horror pero bueno no sé cómo nos está ya el pobre de verduras pero bueno luego hay hay fórmulas de artificiales yo siempre recomiendo más productos naturales pero si alguna vez van de viaje tienen que recurrir a potitos o cosas de estas pues se puede hacer pero siempre yo prefiero que sean alimentos naturales el babyly winning que supongo que todo el mundo ha ido a hablar se están publicando muchos libros es la alimentación del bebé desde los seis meses dirigida por ellos mismos ponerles un platito con cosas blanditas claro no puede ser cualquier cosa trocitos de zanahoria lo que sea y que ellos mismos se lo lleven a la boca yo hasta ahora en mi experiencia desde luego ningún niño de mi consulta coge nada bueno lo coge y lo tira pero ninguno se está comiendo así solo la mayoría pasan a purés y a medida que el desarrollo psicomotor de los niños lo va aconsejando se van haciendo menos pasados o sea tenemos niños con nueve o diez meses que los padres les dan trocitos los mastican sin problemas pero otro realmente nada otros a veces tienen quince meses y en cuanto hay un tropezón lo echan todo o sea que es está ahí porque hay niños que lo hacen bien pero hay que tener mucho cuidado porque tampoco comería la cantidad suficiente es un tema discutido muy en boga ahora mismo pero bueno yo realmente en mi consulta no tengo a nadie que lo esté haciendo más adelante sí pero cada niño es un mundo nunca podemos generalizar tengo niñas de siete meses que comen trozos de pollo sin dientes y otros tienen dos años y es un calvario y ahora vamos a hablar un poco de trastornos habituales en el primer año de vida pueden ser las regurgitaciones el cólico del lactante el estreñimiento la diarrea veo aquí muchas mujeres embarazadas no sé si es el primero o el segundo pero bueno estos son problemillas que pueden ocurrir sin ser graves ni nada tenemos debo preocuparme si es un bebé regurgita es muy frecuente que te vengan los padres sobre todo padres primerizos porque claro no tienen ni idea de estas cosas a la consulta diciendo el bebé está vomitando continuamente está muy preocupado ya les veis entrando por la puerta el padre aquí con una mancha de vómito la madre a los cinco minutos yo en fin hay que diferenciar entre el vómito que suele haber una náusea previa el niño echa una gran cantidad pueden ser escopetazos decimos cuando salen así como una escopeta o en más cantidad y el niño se pone pálido como cuando vomitamos nosotros a una regurgitación que es que el niño está echando a poquitos entre tomas todo el tiempo es una guarrería porque va todo el mundo pringado o sea va todo el mundo oliendo como a requesón todo el día incluida yo que estoy en la consulta pero no suele tener más trascendencia todos los bebés tienen lo que se llama un reflujo gastrofis a ver si lo digo gastroesofágico fisiológico ven aquí este es el esófago es el tubo que baja los alimentos de la boca al estómago ya que hay un pequeño esfíntero un musculito que se cierra cuando ha pasado todo se cierran estos niños no se cierra del todo y entonces en cuanto un bebé simplemente llora un poquito se le coge para cambiarlo lo cojo yo para pesarlo ¡plaf! y si te pilla pues te ha pillado o sea tremendo pero no tiene trascendencia siempre y cuando el niño gane peso adecuadamente y crezca bien no tiene ningún problema un poco pues hay que estar lavando ropa todo el día los baberos todo pero bueno se pueden hacer a veces algunas medidas se pueden poner por ejemplo un tratamiento postural poniendo el cuco o la cuna en un ángulo de 30 grados se ponen unos taquitos en las patas donde está la almohada y para que el niño tenga un ángulo de 30 grados de tal forma que va a echar menos si el tema preocupa mucho a los padres también hay leches antirregurgitantes que se pueden dar que llevan semillas de algarrobo son más espesas y hacen que el niño vomite menos y luego a medida que vayamos metiendo las papillas al ser ya más espesas esto irá desapareciendo nos debe preocupar el niño que viene a la consulta y que los padres te dicen esto no son esto está echando cada vez más lo pesas el niño no gana peso no está creciendo en ese caso sí que hay que preocuparse y hay que mandar a un especialista de digestivo infantil para estudiarlo muchos van a necesitar una medicación y en algunos casos muy poquitos un tratamiento quirúrgico pero realmente una medicación en esos casos sí por eso digo que cada niño es un mundo y siempre que hay regurgitaciones siempre yo por lo menos estoy muy pendiente vigilando el peso para ver que vaya todo bien mi bebé llora mucho esto es un grave problema porque quién quiere que un niño llore sí que tenemos bebés que son muy llorones hay padres que me cuentan bueno desde que salen al mundo empiezan a llorar y yo creo que no paran o sea lloran en casa lloran cuando se les baña en la consulta esos padres solo te vienen diciendo es un llorón pero está siempre igual pero el llanto que debe preocupar es el niño que normalmente está bien y que de repente un día empieza a llorar sin saber por qué eso es el que a los padres les alarma el llanto es diferente y eso debe alarmar un poquito puede ser por muchas causas porque esté estreñido porque tenga una intolerancia a proteínas de leche de vaca o lactosa una inmadurez digestiva o un reflujo gastroesofágico pero lo más frecuente es que tenga cólicos los cólicos de lactante es un proceso que acaba y termina sobre los cinco meses es un niño que normalmente suelen ser tragones comen mucho bastante rápido entonces parece que nunca se sacien entonces al comer tan rápido con tanta ansia se llenan de gas y por más que los padres les ayuden a eruptar y todo siempre tienen más gas del que echa entonces el niño de repente una tarde 90 por la tarde noche empieza a llorar desaforadamente se encoge bueno horrible para los padres los padres van el niño no tiene fiebre está limpio lo miran los pañales le intentan dar de comer pecho o biberón y el niño bebe un poco y llora más todavía entonces es un motivo por lo cual vienen de urgencias a primaria yo que sé por más que lo explicamos los padres se siguen agobiando y es un motivo frecuente de ir a urgencias a un hospital pero no tiene ninguna trascendencia lo que pasa que a la una de la mañana el bebé llorando lo ves así parece bueno lo pasan mal se pasa mal entonces se pueden hacer masajes infantiles hacerles masajitos en la tripa o incluso ahora mismo está habiendo fisioterapeutas que están haciendo ya masajes a los niños y matronas que lo están enseñando a hacer también que también es importante probablemente si están yendo con las matronas pues también se lo explicará también se pueden utilizar infusiones infantiles son totalmente naturales el laboratorio de esa tiene el blevidigens que llevan melisa hinojo manzanilla totalmente natural sabe muy bien se puede dar entre tomas pero hay que tener cuidado porque a veces se toman todo el biberón y luego no quieren comer entonces regulándolo un poquito y luego tenemos también las fórmulas anticólicos luego estamos viendo también que los probióticos se están yendo bastante bien también para regular el tema de los cólicos del lactante el estreñimiento sí tengo que tener dos las infusiones se pueden dar prácticamente desde que nacen a partir de los 15 días ya se pueden dar las de en concreto esta las de laxantes hay que esperar un poquito más pero se pueden dar porque todo lo que llevan es natural antiguamente se utilizaban mucho los anises estrellados luego se ha visto que hubo un caso que tuvo unos problemas neurológicos y a raíz de ahí se quitaron entonces ya no son anises como dicen las abuelas y esto pero bueno se le siguen llamando anises pero no llevan anis y el estreñimiento es otro problema normalmente un bebé los bebés que toman pecho hay bebés que van a hacer caca en cada toma es decir en cuanto el niño come por el reflejo gastroecólico hace caca el padre es un cagón está todo el día haciendo caca hay que cambiar más pañales pero no pasa nada y luego hay niños que te pueden hacer una o dos veces al día o cada dos días que es un estreñimiento tenemos muchos bebés incluso con pecho que te viene la madre y te dice es que no ha hecho caca en tres o cuatro días y el bebé está tan pancho está feliz come bien no tiene ninguna importancia esto simplemente es una falta de estimulación entonces muchas veces simplemente metiendo la puntita del termómetro con mucho cuidado por supuesto con un poquito de aceite de oliva vaselina o un supositorio y poniendo un pañal debajo porque sale cuando lo metes puede salir en escopetazo y salir poner perdidos a todos la caca que sale es líquida o blandita entonces eso es una eso es una falta de estimulación pero la medida hasta de apartarse es conveniente porque me han puesto ya varias veces perdida y luego entonces hablamos de estreñimiento cuando viene una madre dice el niño hacía caca perfectamente y lleva dos o tres días y al bebé le ves que está ahí el pobre empujando se pone rojo llorando y luego acaban saliendo unas bolitas como si fuera una cabra o sea fatal el pobre chiquitín lo pasa muy mal entonces normalmente puede ser algo transitorio salvo que luego hombre si esto dura mucho muchas veces hay que preguntar el hábito intestinal de los padres muchas veces dicen padres que yo soy estreñido mi mujer también todos puede ser hay un cierto comentario hereditario o sea simplemente una cosa transitoria si ya perdura mucho ya habría que estudiarlo por supuesto se pueden utilizar medidas también que pueden ser masajes y subiéndolo las piernecitas para arriba porque eso ayuda también a que el bebé haga caca hay fórmulas anti estreñimiento que están yendo muy bien que incluso a algunos niños les suelta mucho ya que combinarlas si están tomando pecho ningún problema el pecho normalmente no estreñe pero también tenemos bebés con pecho que se estreñen luego tenemos papillas de cereales con superfibra que por ejemplo la doctora Sordesa la tiene sin gluten con salvado de arroz y con gluten con salvado de trigo y la verdad es que están siendo muy efectivas y luego hay infusiones también preparados el levir de sante que esta hay que esperar un poquito más a introducirla que es lo que estábamos hablando antes que esta lleva ciruela, kiwi y tamarindo pero vamos se puede dar a partir del mes sin ningún problema también está buena y los bebés la toman bien y luego hay que tener cuidado porque muchas veces el bebé si está haciendo mucho esfuerzo pues a veces el culito se les irrita y pueden echar un poquito de sangre no hay que asustarse porque es frecuente que si hay un estreñimiento aparezca una pequeña fisurita pero si los padres ven un pañal con sangre lógicamente se asustan eso se trata bien con higiene y una cremita y ya está ya tenemos el problema contrario la diarrea la diarrea es justamente lo contrario el estreñimiento un niño que empieza a hacer caca si él tiene una consistencia más o menos pastosa pues empieza a hacer unas cacas líquidas ya no es un bebé que hace en todas las tomas te hace fuera de las tomas te dicen los padres que se le han salido las piernas todo vamos las piernecitas porque son piernecitas todavía entonces hay que pensar un poquito hay que ver porque eso sí es una diarrea entonces hay que ver un poco hay que ver un poco si hay diarrea en la familia ahora mismo estamos con un brote en toda la comunidad de Madrid entonces si te dice el padre es que hemos estado en casa con diarrea pues se ha podido pegar o puede ser porque si está con pecho no ha tomado ningún alimento fuera de nada o puede ser que el niño esté tomando alguna medicación entonces con la diarrea hay que tener cuidado porque un bebé si pasa mucho del número de caca se puede deshidratar un bebé que tenemos con pecho la diarrea puede seguir perfectamente con pecho le defiende y va muy bien un bebé que tenemos con fórmula artificial en principio puede seguir con ella pero hay que aportarle sueros sueros de farmacia nada de acuarios en niños mayores los utilizamos niños de 5 años o más a veces si no te toman el suero pues tenemos que recurrir a eso porque antes de que no beba nada pero en pequeñitos siempre sueros que vienen ya preparados no hay ningún problema y llevan las cantidades adecuadas de sodio y potasio y luego se pueden dar simbióticos que es una combinación de prebióticos y probióticos que repueblan la flora intestinal y ayudan a que no es un antidiarréico o sea no forma tapón ayudan a repoblar la flora y a hacer que la diarrea dure menos repueblan lo que se llama ahora microbiota que está teniendo una gran trascendencia porque se ha visto que no solamente repercute en las diarreas sino incluso en dermatitis atópicas en multitud de enfermedades y que incluso se puede transmitir la falta de microbiota de padres a hijos este es un poquito el tema y luego por supuesto mucha higiene de la zona del pañal porque al hacer tantas cacas se provoca una gran irritación y puede haber dermatitis del pañal ¿de acuerdo? el niño en estos momentos estará mucho más incómodo le pueden ir las tripas así como con ruidos como cuando tenemos diarrea nosotros que ahí se oye cloclocló está molesto comerán menos o sea eso es normal que coman menos ¿de acuerdo? bueno no sé si quieren hacer alguna pregunta son todo cosas normales no hay que asustarse para eso estamos nosotros perdón perdón ya he entendido en principio hasta los seis meses un niño puede estar con pecho las infusiones solamente hay que darlas si un niño lo necesita no hay por qué darlas no 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 igual que tenemos niños a veces que te dice la madre es un tragón y hay veces que hay que meter un poquito antes la alimentación complementaria pero la infusión solamente hay que darlas si el niño lo necesita no por nada más no por gusto no vale por ejemplo cuando la agencia materna ahora me han dicho que a los cinco meses empiezo a meterle frutita porque yo empiezo a probar entonces ¿qué me recomiendas? que se le dé un trozo porque yo ya he probado le doy un poquito de manzana ahí en la chupa como que le gustó ¿qué me recomiendas? que se le haga puré le doy trozos para que el investigue yo vigilando ¿cómo lo hago? es como tú y luego aparte le meto antes de la fruta puré de artificial le doy la fruta natural mejor a ver yo siempre de entrada recomiendo una papilla de frutas natural hecha en casa y ir probando y se le puede dar pequeños trocitos pero madres que trabajan realmente ahora el niño te va a chupar o sea te va a chupar trocitos pero con cinco meses el riesgo de atragantamiento es muy alto yo desde luego no lo hago con los niños nunca o sea en principio una papilla de frutas con su cuchara y ya cuando sea un poquito más mayor si le puedes ir dando pues más adelante cuando se empiece a meter el melón la sandía que vaya chupando pero ahora todavía es muy pequeño sin problema ¿cuál es la diferencia entre las leches y la de los frutos y la de los frutos que se le pone varía un poquito la composición pero indistintamente se puede seguir las dos leches son igual de buenas si quieres seguir con la de dos antiguamente no había leches tres y se mantenía la dos más tiempo eso es indistinto se puede mantener una u otra se puede pasar a la tres pero vamos si quieres seguir con la dos sin ningún problema ¿alguna otra pregunta? aquí veo mucha mamá gordita y bebé chiquitines pero es más sencillo que todo esto porque hay muchos libros ahora mismo en el mercado y se puede uno volver loco siempre consultennos porque cada niño es un mundo lo que hace un niño no lo hace otro perdón no te había visto bueno no he comentado en los centros de salud y otros centros de salud de la seguridad social tenemos hay dos tipos de consultas las consultas que llamamos a demanda que son las consultas cuando los niños están malitos y luego tenemos las consultas del programa de niños sano que es donde hacemos las revisiones conjuntamente unas veces la enfermera y otras veces yo ahí se les pesa se les mide se les da a los padres todo tipo de información sobre alimentación cuándo introducirla sobre el desarrollo psicomotor sobre todo ahí se explican todas las dudas además son muy frecuentes las revisiones o sea que vamos yo volvamos a los míos los tengo controladísimos o sea que no os preocupéis por eso porque siempre se os explica todo cuándo meterlo y aparte de eso siempre podéis pedir citas si tenéis cualquier duda bueno eso es por supuesto o sea que no os asusten los libros y todo lo que sale ¿alguna otra cosa?